El dirigente de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y ex diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, reveló este sábado un audio en donde se escucha a la parlamentaria opositora Daniela Parra haciendo un llamado a la población a salir a la calle para terminar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En el material divulgado por Bernal a través de su cuenta en Twitter, la diputada Zuliana expresa que la secretaria del Partido Acción Democrática en el estado, Cogedes, Denis Fernández, preside una comisión especial que oficializará todos los documentos que demostrarán la doble nacionalidad del primer mandatario. Estamos a punto de acabar con el régimen. Nosotros los ADECO vamos a sacar a Maduro porque lo vamos a sacar con el golpe o lo vamos a sacar con el golpe político cuando demostremos que su nacionalidad es doble. Pero necesitamos que mientras tanto estemos en la calle diciéndole a la gente que este gobierno es una pudrición, una corrupción. Estas son parte de las palabras que supuestamente la diputada Parra mencionó en el audio divulgado por Bernal. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.